¿Estás bien peinado? Sí, sí, estás bien peinado. Bueno, Juan, finalizó el partido, sumaron una nueva victoria, hoy ante un rival complicado, Juventud Unida de la Falda. Contame las primeras sensaciones, buenas tardes. Buenas tardes, primeramente nervioso, con las pulsaciones a mil, pero muy contento, más allá del gol, con el grupo que dejó todo. Fue un partido muy duro y, bueno, vamos por más. Esto ya se me empieza. ¿Fueron justos ganadores hoy? Sí, fuimos justos ganadores. Supimos jugarlo, más que ellos. ¿Dónde hicieron la diferencia? Más que todo en el juego y en las gallas, porque más allá de tener un jugador de menos, supimos mantenerlo lejos del arco y tuvimos varias ocasiones para liquear, pero bueno, eso fue. Está claro lo que quiere la hinchada del rojo, ¿no? Sí, sí, la verdad, muy emocionante. Para mí es una nueva experiencia, soy nuevo, digamos, y la verdad que muy emocionado, ¿no? Muy emocionado, la verdad. ¿A quién va dedicado el gol de hoy? Sí, y esto va dedicado para mi familia, mi novia, mi hijo, todo, que siempre me lo aguante y cada día me entreno para demostrar que estoy a nivel y para darle la alegría a la gente. Muchas gracias, Juan, y anda a festejar con el equipo. Muchas gracias, gracias a usted.